A ver, mira, 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 tutorial de cómo domesticar a tu caballo, ¿viste? Primero tenés que tener un caballito, ¿viste? Ahí te, ahí te. Y ahora tú venís, así como que agarráis vuelo. En la NB. Y arre. Y arre puto. Perro. Arre culiao. Ah, perkin. Lo bro. Chao, hermano, nos vemos. Cuídate, buen. Lo hiciste, perro. Ándate pa' atención. Tenís que darle. Yo me la llevo. Permiso, dijo el tata.